¡Suscríbete al canal! ¡Preparen el cuerpo! ¡Poogui, poogui, poogui! ¡Preparen el alma! ¡Poogui, poogui, poogui! ¡Que llegó la hora de nuestro coco corazón! ¡Vamos a empezar! Por la cabeza, que es la que te ayuda a pensar Si la muevo mucho instante, ¿qué puede pasar? Todas las señeras que te salen, resverán ¡Y chupa, chupa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Todos a bailar! ¡Cha, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! ¡A mover los pies! ¡Juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chi! ¡Vamos a sentir! ¡Chin, chin, chin! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta es la canción de tu corazón! ¡Chupa, chupa, 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 cho! ¡Te falta la U! ¡Chupo, chupa, chupa, chupa! ¡Chupo, chupa, chupa, chupa! ¡Cha, cha, cha! ¡Todos a bailar! ¡Cha, cha, cha! ¡Chupa, chupa, che! ¡A mover los pies! ¡Juntos otra vez! ¡Che, che, che! ¡Chupa, chupa, chi! ¡Vamos a sentir! ¡Chin, chin, chin! ¡Chupa, chupa, cho! ¡Esta es la canción de tu corazón! ¡Chupa, chupa, 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 no! Soy yo. ¿Qué lo parió te sacaron igualito? ¡Ay, claro, Roña! ¿No ves que es una foto? Tiene un alto porcentaje de verosimilitud. ¿Me podés repetir esa palabra? Mirá, mirá lo que dice acá adentro. ¡Ay, a ver, Salud! ¡A ver, dale, dale! Esto me pone muy nervioso. ¡Dale, nenele! El goleador del futuro. Joven promesa del fútbol argentino en un hogar de menores. Flor de nota, ¿eh? Al final resulta práctico saber leer. ¡Ay, claro, Roña! ¡Mirá si se perdía de ver esto! Che, esto no será una broma de todos ustedes. ¡Ay, corcho! ¿Cómo va a ser una broma? Si la foto te la sacó el fotógrafo de la revista. Bueno, Jimena, entonces andá y poné esta foto en el panel de la sala, ¿eh? Eso es una muy buena idea, porque la difusión ayuda al conocimiento. Está bien, pero de esta foto se va a enterar todo el hogar. Che, entonces quiere decir que ahora mi firma va a ser como un autógrafo. Charumbe. Vení para acá. ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Venita! ¡Te quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar con vos! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! No lo entiendo, señora. Es que antes de explicarle necesito hacerle unas preguntas. Si se las puedo contestar, con mucho gusto. ¿Hace mucho que usted es la directora del hogar? Aproximadamente un año. Sí, sí. Escuché hablar muy bien de usted y de cómo la quieren los chicos. ¿Y usted los quiere a ellos? Muchísimo. Son mi vida. ¿Y tiene hijos propios? No. Bueno, en realidad tengo una nena adoptada. Pero está en mis planes tener mi propia familia. Claro. Y en el hogar deben recibir un trato más que humano, ¿cierto? Sí. Bueno, a veces con medios modestos. Pero les damos mucho amor. Eso se lo puedo garantizar. Menos mal. Disculpeme, señora, pero me parece que ahora me toca a mí hacer las preguntas. ¿Por qué tantas abriguaciones? ¿Quién es usted? ¡Qué dul! Saliste re bien en la foto. Eh, más o menos como soy yo. ¡No te empieces a agrandar! No, nada que ver. Bueno, por eso vine. ¿A mostrame la foto? No, fíjate que adentro hay un artículo que dice que soy la promesa del fútbol. Bueno, si me la prestás, la leo esta noche antes de irme a dormir. Pero yo la iba a poner en el panel que está en la sala. ¿Pero no tengo derecho a leerla yo, primera? Claro, por supuesto. La verdad que salís muy bien en las fotos. Bueno, Tamara, yo te quería decir una cosa. Sí, decime. Que a pesar de la revista y de todas las fotos, yo no me agrandé mucho, eh. Ojalá. Y también te quiero decir que cuando me llegue el ruido, la fama, todo el éxito del mundo, siempre voy a seguir siendo el mismo. Corcho. Y vos también vas a seguir siendo la única para mí. Si eso lo decís ahora, pero después cuando tengan ganas de pedir autógrafos, besitos de acá, besitos de allá, no va a ser lo mismo. Nunca. Vos para mí vas a ser como el botín para la pelota. Siempre juntos. ¿Me lo jurás? Palabra de crack. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Estás buscando a Laura? No, pasé por el pasillo. Viste luz y entraste. Perdóname, un chiste malo. Bueno, en realidad, te vine a ver a vos. ¿A mí? Sí. ¿Esa ropa es nueva? Ay, sí, viste. Te quedás de fiesta. ¿En serio? Sí, te quedás re bien. Bueno, eh, sí. Yo te quería decir que la salida del otro día fue muy divertida. ¿En serio te gustó? Yo pensé que te había aburrido. No, para nada. Bueno, si Tamara y Corcho vuelven a salir, vos y yo los podemos acompañar. Sí, está bien. Dejá de que lo piense y después hablamos. Bueno, chau, Roña. Chau, Guille. Chau. Chau. Guille, ¿de verdad me queda bien la ropa? Sí, te queda preciosa. Chau. Guille, ¿de verdad me queda linda esta ropa? Sí, nada más te falta el relleno, estimado amigo. ¿Qué lo parió? Otro baboso más. Yo ya le dije que soy la madre de dos hermanos que viven en el hogar. Sí, eso ya lo escuché, pero ¿quiénes son? Pero ¿y usted no lo adivina? Es que se da el caso que hay tres parejas de hermanos en el hogar. Hay dos nenas que tienen a su papá y aparentemente la madre murió. Después hay una nena y un nene a los que no se les conoce familia alguna. Y bueno, también tenemos otra nena y un nene que... que tienen a su tío nada más. Tengo tanto miedo de encontrarme con ellos. ¿Por qué no me aclara todo este misterio? Prometa no juzgarme. No, yo no haría una cosa así. A mí me importa la felicidad de los chicos y de sus familias. Lo mejor mis hijos están más felices con usted que estando conmigo. No. Si resulta que usted es la madre verdadera, es lo mejor que podría pasarles. ¿Por qué no me dice quién es usted? Me llamo Adela Pacheco. Y soy la madre de Santiago y de Pila. ¡Vamos, Adela! De golpe me dice que es la madre de Santi y de Pila. ¿Pero te mostró algún documento? No, no. Ella dice que una tarde salió a caminar porque se había peleado con el marido. No sé, una pelea sin importancia. Y que sufrió un accidente. Y como no tenía documentos, la internaron como una desconocida en un hospital neuropsiquiátrico. Y ahí pasó los últimos cinco años. Sí, eso. ¿Que la familia nunca se enteró? No. No, a Sabrina le llegó el rumor de que ella se había escapado con otro hombre. Que se supone que por eso no hay fotos de ella, no hay nada de ella. No sé. Ella dice que cuando se recuperó empecé a investigar, llevó a su vieja a casa y así supo de nosotros. Yo no sé, hay que tener cuidado. Esa mujer puede ser una impostora. Sí, ya nos pasó una vez. Sí, los chicos son heredados de una fortuna importante. Sí, ella podría haber descubierto que la madre desapareció. Ellos no la ven hace muy bien, no se van a acordar de ella. Voy a hablar con Jorge. ¿Y está rico? Riquísimo. ¿Llamó Santi? Sí. Ay, mi amor. No puede estar llamando todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Lo extrañas mucho? Sí, nunca nos separamos. Bueno. Tú tienes que pensar que está muy bien porque está en su viaje de Gresaos. Sí, le encanta Córdoba. Ah, ella conoce. Sí, cuando era más chico nuestros padres nos llevaron de vacaciones. Ah, ¿y tú no te acuerdas de nada? No, bueno, muy poquito. Me olvidé la cara de todos, principalmente la de mi mamá. Ah, ¿no la recuerdas? Muy poco. ¿Y si vieses una foto o algo así? No hay, mi papá hizo sacar todas de la casa. Hombre, yo te preparo el postre para darte una alegría y terminamos hablando de cosas tristes. Tío, ¿algún día vamos a saber lo que pasó con mi mamá? Sí, mi amor. Algún día también. ¿No salió el divino corcho en la revista? Sí, pero nuestro corcho hasta no jugar en la selección no para. ¿Te acordás como nos peleábamos? Sí, como perro y gato. Sí, pero al final él me ganó. Che, hablando de perros y gatos, ¿estás pensando en la que está por volver? ¿Quién? ¡Georgina! Cuando se entere de esto le va a dar un ataque. La que se fue a Córdoba perdió su silla. Hola. Hola, Cintia. Qué lindo que es ese vestido. ¿Te lo compró tu papá? No. Me lo compró el doctor Clementi. Ay, Cintia, para de decir pavadas. Agradecés que tenés un papá. Pero, Tamara, no discutamos porque vine a hablarte de algo muy importante. ¿A mí? Sí. Bueno, si algún día estos corcho y vos vuelven a salir, yo no tendría ningún problema en acompañarlos con Guille. Aparte, le dijo que no tiene ningún problema y que le gustaría muchísimo. ¿Guille? Sí, se ve que le gustó la salida de A4. Bueno, gracias. La verdad que nos vimos tan poco. Claro, lo que pasó fue que cuando a Guille le decís que vaya para la izquierda, va para la derecha, bueno, va para la derecha y para la izquierda, entonces se mezcla y nos perdimos. Por eso. Sí, pero después se encontraron. Casi me caigo de la silla cuando dijo que era la mamá de Santiago y de Pina no lo podía creer. Mirá vos, piojo. Hay más novedades en el hogar, entonces. Sí, y Belén y Facundo dicen que usted tiene que intervenir porque hay mucha plata en juego. Y sí, además no es fácil probar si es verdad o mentira esto. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, primero hay que andar con pies de plomo. Averiguar si es una usurpadora o si es la madre legítima y está contando de repente una historia falsa. ¿Y los chicos? ¿O para ellos la mamá murió? No, 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 piojo. Yo me acuerdo cuando le tomé los datos a Santi cuando entró al hogar y él lo primero que me dijo para el expediente es que sentí una especie como de rencor para con la madre. porque según él los había abandonado. Qué matete que es todo este problema. Yo lo que voy a hacer es hablar personalmente con Belén. Sí, le voy a hablar a Belén para... ¿Por qué no me ayudás a buscar los expedientes de los dos hermanos? Perdón, ¿me deja meter la mano en su papel? Bueno, a veces no resulta conveniente, pero hoy me arriesgo. Bueno, usted se ría porque yo ya soy una persona responsable. Jorge, aplicada... No clares más que oscurece, piojo. Me voy a jugar la vida. ¿Qué decís? Vení que te preciso. Decime, 7 por 8 es 52, ¿no? No, corcho es 56. Ah, sí, me dice. Y otra cosa, ¿la palabra amplio es sustantivo o adjetivo? Adjetivo, corcho. Bueno, escúchame bien que te quiero hablar de otro tema. Bueno, rapidito porque le tengo que entregar esto al padre Sebastián, ¿eh? Bueno, viste que el otro día vos no llevaste a Guillermo y a mí a tu salida con Tamara. Sí. Bueno, que si hicieran otra, yo me sacrificaría y lo acompañaría con Guille. Aparte, no me molestaría. Ah, ¿vos te sacrificás? ¿No era que querías salir con nosotros porque te sentías un poco bajoneada? Bueno, fue una forma de decir eso. Aparte, me encantó la salida de A4. Hacemos otra. A mí me encantan las salidas de A2. Ah, y hablando de 2, ¿cuánto es 2 por 9? Morite. Mandé a llamar al padrino. Sí, tiene que ser el primero en enterarse. Él no la conocía. Antes de tomar cualquier decisión, quiero conversar con él. Increíble. Pensar que Isabelio lo echó tanto por encontrar a su hermano y de repente hoy... Así que estáis todos, ¿eh? Pues entonces una buena noticia. Esta noche, pescado a la vasca. Me subo al pipí, los vais a chupar los dedos todos. Padrino. ¿Y esa cara porque qué pasa? En realidad queríamos hablar con vos. ¿Le pasó algo a Santiago? No, no, tranquilo, no le pasó nada a nadie. Padrino, no tengo otra forma de decírtelo. Aparece una mujer. Creemos que la madre de Santiago y de Pila está viva. ¡Ago a los pies! ¡Ago a los pies! ¡Juntos a los pies! ¿Qué eso creemos? Todavía no hablé con ella. ¿Pero cómo se puede explicar esta desaparición? Bueno, la historia del cuento es un poco complicada. Sí, ella dice que sufrió un accidente y que lo internaron en un hospital del cual salió hace poco tiempo. ¿Un accidente? ¿Pero será cierto eso? Bueno, y lo primero que le pregunté a Belén. Sí, puede ser una persona interesada en la fortuna de los chicos. Ay, por Dios. Me dejaste ir de una pieza. Vos creías que ella había muerto, ¿no? No. Pero, claro, algún misterio tenía que haber detrás de todo esto. Saberio, lo aconsejable es no hablar con los chicos. No, para nada. Mira lo que son las cosas, por Dios. Estaba hablando hoy con Pila de su madre. Me decías que no la recuerda muy bien. Pila... Pila nos puede ayudar. Ya sé lo que podemos hacer para descubrir si esta mujer nos está diciendo la verdad. Radio Bar, buenas tardes. Sí, sí, señora. Hoy vamos a hablar de nuestro exitoso futbolista. Bueno, chau. Besos. En este hogar se puede hacer de todo. Hasta deporte, pero con todo. Ha nacido una nueva estrella en nuestro hogar. Con la pelota número 5 en los pies. Se llama Corcho y le vamos a hacer un reportaje rápido. Bueno, muchas gracias. Primero y principal, quiero mandarles saludos a los directivos del hogar, a los profesores y a los chicos. Que son los que me aguantan. Decime, Corcho, ¿el futbolista nace o se hace? Mirá, el amor a la pelota uno lo tiene desde que nace. Pero, ojito, porque hay que trabajar como loco. Si no, termina siendo el simpático que nunca moja. Corcho, decime, ¿te gustó salir a la revista? Y claro, por supuesto. ¿A quién no le gustaría ser famoso? ¿Y eso de que la fama es puro cuento? Mirá, yo cuando juego al fútbol lo hago porque me gusta. No lo hago pensando en que voy a ser famoso. Corcho, si tenés que ser presidente por un día, ¿qué harías para que los chicos jueguen más al fútbol? Y mirá, es muy difícil. Los pibes de la calle, como Roña, mi amigo, y yo, no tienen mucho estudio y un profesor de gimnasia. Yo les daría más morfi, mucha escuela y mucho potrero. ¿Te contesté? Algún guanaco le encontró a la perra, la muy sucia, me dejó un regalo en mitad de la pieza. Mi amigo. ¿A vos qué te pasa? Son mis ocho chas en la culita. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ella dice que yo dije algo que yo no dije. Ay, no, nena, no te entiendo nada. Dice que soy una chismosa. No, pero va mi vela para nada. Lo que pasa es que ella me contó un secreto y yo no lo tengo que decir a nadie. Es privado. Sí, pero no se lo tengo que contar a nadie, me duele. No, está bien, está bien. ¿De qué se trata? No te acabo de decir que no se lo tengo que contar a nadie, me duele. Bueno, pero parece que lo sabe todo el mundo, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quedate tranquila, ¿eh? A ver, ¿por qué te hizo chachas sola? A ver, ¿qué anduviste desparramando? ¿Algo de Belén y Facundo? No, Tamara y Corcho. ¿Tamara y Corcho? Ah, ¿en qué andan ellos dos? No, no andan en nada, solamente que son novios. ¿Pero esto qué es? ¿Es un hogar de niños o un teatro de revistas? Viste que yo no se lo dije a nadie. ¡Ay, mi colita! ¡Ay, mi colita! ¡Javier! Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Acá ando, paseando un poco. ¿No vino Mili hoy? No, ya ves que no. Ah, y ustedes ya tendrían que arreglarse, ¿no? Bueno, estamos en eso. ¿Ya te enteraste de la fiesta? No. ¿Qué fiesta? La que organiza el club para después del concurso hípico. ¿Ves? Vos ahí tenés una muy buena oportunidad para amigarte con ella. Bueno, y suponiendo que ella quiera venir. La gente de acá no la trató muy bien. Eso déjalo a nosotras. Te prometemos que ella va a venir. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo van a lograr? ¡Ay, esos son secretos de mujeres! Vos hacernos caso y prepárate para bailar toda la noche. Está bien. Chao. Va a bailar toda la noche. Pero con nosotras. Porque lo que es, yo no le pienso ni avisar a esa chirusa de la fiesta. Yo tampoco, querida. En esto estamos en un todo de acuerdo. Te llamé porque quiero pedirte un favor. Sí, tío. ¿Qué querías? ¿Le prestas la cadenita esa que te regaló tu madre cuando naciste? Para. Bueno, tú sabes que quiero mucho a Belén, que es mi ahijada. Y quiero regalarle una cadenita de oro. Entonces pensé pedir que me hagan una copia de esa. Bueno, yo te la doy, pero cuídala bien. Sí, no te preocupes, que estás buen hermano. ¿Madrino? Fue idea de mi hermana, ¿no? Y si, antes de hacer cualquier investigación, queremos ver si esa mujer es realmente quien dice ser. Claro, porque si reconoce la cadenita y conoce la historia... Entonces será realmente mi cuñada. Bueno, igual... No es por tirar las cosas abajo, pero... Quedan muchas cosas sin contestar, ¿no? Sí. En este caso... No sé qué es lo mejor. ¿Cómo, padrino? Vos siempre me enseñaste que lo mejor es decir la verdad. Sí, hijo, sí. Pero en este caso el que tiene miedo de saber la verdad soy yo. ¿Radiobar? Buenas tardes. Sí, sí. Corcho está acá. Bueno, bueno. Esperá que te paso. Corcho, es para vos. Un señor te quiere felicitar. Dame, que lo atiendo. ¿Hola? Sí, sí. Mucho gusto, sí. Sí. ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Quieres venir al hogar? Sí, sí. Pero dígame, ¿cómo se llama usted? Sí, sí. No me digan. Yo soy Gabriel Bastituta. Sí, no... ¿Cómo? ¡Diego! ¿Y usted quiere venir a verme al hogar? Sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco. El sueño del pibe. Diego, ¿cuchaste lo que te dije? Sí, lo que pasa es que estoy buscando Radio Ottawa. ¿Ottawa? ¿Pero eso qué es? ¿Chino? O sea que si Tamar y Corcho vuelven a salir, yo me sacrifico y los acompañamos. Gracias, Cintia. Son muy agneada. No, en serio, te lo agradezco de corazón. ¡Esta primavera se viene con todo! ¡Cortale, Nalo! No, pero no discrimincen a ser las personas de baja tatura. ¡Bien dicho! ¿Qué dijiste? Basta, Raya Cortala, ¿sí? ¿Pero salimos los cuatro o no? ¡Ay! Hola, Ronia. Hola, Guille querido. ¿Cómo andan mi hijo? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿estás lista, Cintia? Nos vamos para casa. Guille, ¿no saludás a tu suero? Sonia... ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso de suero? Sí, dale, Guille. Contale que vos saliste con Cintia y Corcho con Tamara. Ay, si será bocón. ¿Salieron? ¿Salieron? ¿Cómo? ¿Salieron a dar una vuelta? ¿Salieron? Eh... Sí. Sí, salimos por ahí. ¿Por ahí? ¿Salimos por acá? Sí. Hasta la escompañía a Tamara y a Corcho. Pero mucha compañía no la hicieron porque se perdieron a las dos cuadras. O sea que se quedaron solos. ¿Qué estás esperando para ir saliendo para casa, Cintia? Te estoy hablando a vos. Eh, pero... ¡Silencio! ¡Sátiro! ¡Sátiro! Chao, Guille. Chao, aquí. Chao, aquí. Quiero que me expliques ya mismo qué es esto que todavía está en mi casa. Es un video, señora, nada más. Sí, ya me doy cuenta. ¿Qué hiciste, Antonio? Nada. Matilde, llego ayer a mi casa y me encuentro a mis dos empleados muy entretenidos mirando este video que se titula Besos de Fuego. Qué asco, ¿no? No, loco, esta vez te zarpaste. Si me permite, señora Carmen, esto no es lo que usted cree. ¿Y entonces qué es? Mire, es un video educativo que habla sobre la noble tarea de los bomberos en nuestra sociedad, señora. ¿Con este título? ¿Besos de fuego? Claro, le explico. El sacrificado bombero le salva la vida a un cachorro haciéndole respiración boca a boca. Qué un perro, pero qué asqueroso. Está bien, está bien, pero de todas maneras mi casa no es el lugar para que usted vea videos por más educativos que sean. Bueno, discúlpeme, señora. Usted se preocupa mucho por lo que hace mi hermano, que es absolutamente inocente, y no ve lo que está pasando en el hogar. ¿Qué pasa ahora en el hogar? ¿Qué pasa en el hogar? Inmoralidad total, señora. ¿Libros obscenos otra vez? No, ma, qué libro, qué libro. En ese lugar todos andan con todo, de novio, digo. Tamara anda con el negrito ese, y ahora Cintia se metió con Guillermo, con Cuatrochi, Guillermo. Claro, señora, o sea, al final se la pasan todo el día viendo a la señorita directora a los besos con el doctor Brausen. Ahí está. Ah, no. Esto se terminó. ¿Para mí? Claro, Luis. ¿Por qué? Si yo soy un burro escribiendo. Bueno, porque te vi en la revista y pensé, ¿con qué va a firmar los autógrafos, Corchito? Parece que hay que salir en revista para que te regalen algo. No, Roña, nada que ver. Es una manera de felicitarlo, nada más. ¿Y por qué no le compraste un chocolate? Sí, así vos te comés la mitad. Pero a mí nunca me trajiste nada. Ay, Luis, no seas así. Te llevé a comer hamburguesas, fuimos al cine. Sí, pero nunca me hiciste un regalo. Roña, vos no estarás celoso, ¿no? Cintia, cuando ustedes salieron, que salieron cuatro, ¿no? Y de repente se quedaron dos, ¿cómo es eso que se quedan dos solos? Lo que pasó fue que Corchito y Tamara de repente se perdieron cuando íbamos caminando. Cintia, Guillermo no lo habrá hecho a propósito esto, ¿no? No, lo que pasa es que él se confunde la derecha con la izquierda y en vez de doblar para acá, doblar para allá. ¿Y qué hicieron? Hablar. ¿Y hablar? ¿Hablar de qué? De cosas nuestras. Ah, no pasa a ustedes. ¿Y dónde fueron? Ay, por ahí. ¿Por ahí? Uy. Uy. Y, Guille, cuando... Por ejemplo, ustedes cruzan la calle, ¿no? ¿Cómo se comporta, Guille? ¿Como un caballerito? Te... te... te toma el brazo, te da la mano... ¡Ay, obvio! También me llevaba del hombro. ¡Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo de algo? ¿Cómo miedo? Miedo no es la palabra, la palabra es... pánico. ¿ onir van? Música Música No le entiendo cuando dice que me llama y no me llama Y me quedo como un botón en la cama Yo no sé si eres mi novia, siempre anda con historias Pero si me ven mirando, otra me borra Pánico de amar a fondo, de amar con todo, de ser feliz Con el gato al ratón, pero este juego es así Pánico porque este gato ya fue atrapado hace un montón Pero no se ha dado cuenta que está de loco por el ratón Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 la, desesperado Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 Yo no sé cuánto me quiere mucho, poco, casi nada Le pregunto y baja la mirada Me parece que mi chica es un poquitito rara Dice que le gusto y no le creo nada Pánico de amar a fondo, de amar con todo, de ser feliz Con el gato al ratón, pero este juego es así Pánico porque este gato ya fue atrapado hace un montón Pero no se ha dado cuenta que está de loco por el ratón Pánico porque este gato ya fue atrapado hace un montón Pero no se ha dado cuenta que está de loco por el ratón Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 la, desesperado Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 la, enamorado Uh la 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 la, enamorado Tía, ¿qué estás diciendo? Lo que oís perfectamente El hogar está mejor que nunca Ese hogar que tu padre y yo sostuvimos con tanto esfuerzo Va camino al desastre ¿Pero por qué? Desde que entraron los balones Ahí empezó todo A mí me parece que eso le hizo muy bien a las chicas Mira querida Vos sabés perfectamente lo que pasa cuando se juntan chicos y chicas sin ninguna responsabilidad Ay tía, basta, basta Gaby, mi decisión está tomada El hogar vuelve a ser solamente de nenas Ay, ¿dónde estarán mis perfumes? Mi pulserita Yo prefiero recibir una camiseta Así cuando se entera sabe que a las mujeres también les gusta el fútbol Ay chicas, si Diego se lleva a Corcho a jugar a la pelota por todo el mundo Y Corcho se olvida de nosotras Ay Maru eso no va a pasar porque Corcho me prometió que nos iba a agrandar Ay, si yo le pido un beso a Diego, ¿me lo dará? Sí Solcito, ¿cómo no te lo va a dar? A ver, yo le puedo recitar una poesía Esperen, a ver, voy a pensar una Ya está, heroico artista de los domingos populares Hablas de nuestra boca con el botín y la pelota Si escucha eso sale corriendo Yo le voy a sacar una foto Ay, qué lindo Este hogar se va a hacer famoso Cuando vuelva Georgina y se entere que su ídolo estuvo acá y no lo vio Cuando vuelva Georgina a vos te va a tirar de las mechas Bueno, yo me puse re celoso cuando Mariana le regaló la lapicera a Corcho Mirá que Corcho a mi hermano toda la vida Bueno, ¿y cuál es el problema? Que me pareció muy rampañoso Rampañoso A ver, a ver, decime ¿No te parece que a todos nos gusta recibir regalos, eh? Y más cuando son regalos que nos hace alguien que queremos mucho Yo la quiero mucho a ella ¿Vos sabías que ella era la novia? Bueno, era casi como la novia de Andy Sí, sabía Ah, sí Y... ¿No es pecado que a mí me gusta estar tanto con ella? Nunca es pecado estar con alguien que uno quiera Sí, pero no está prohibido que un hombre guste la novia de otro Mirá Luis, vos sos un jovencito Que tiene todo el derecho del mundo de sentir cariño por una chica tan linda como Mariana No... ¿Entonces Dios no me va a castigar? No, Luis, Dios no te va a castigar ¿A vos no te parece que Dios tiene otras cosas más importantes de las cuales ocuparse? ¿Eh? ¿Que andar fijándose o criticando qué es lo que pasa por tu corazón? No... 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 Mira, vas a quedar mejor que una reina, vas a ver Hoy vino Cintia y sigue peleada con su papá Bueno, ya se le va a pasar A las chicas le dijimos que tiene suerte de haber encontrado a su papá Pero ya nada Es que Cintia sufrió mucho de chica Cuando su mamá la tuvo que criar sola Debe ser lindo tener un papá Sí, claro que sí Jimena tiene un hermano Marubero, un papá Flor, una mamá Y yo nadie Porque sé que mis papás murieron en un accidente Y nunca los voy a encontrar Pero me tenés a mí A Piojo Y a todas las chicas Que somos como una familia para vos Tú sabes Le tengo un poquito de envidia a Cintia Eso te lo comprendo Ahora que me voy a operar Me gustaría tener un papá Para que me agarre de la mano Y se quedaron solos Estoy acá Cintia y Guillermo Se quedaron solos Solos, solos Oye, vos sos un guardabosque O me parece Pará un poquito Estoy hablando muy en serio Pero yo también ¿Sabés qué quiere decir guardabosque? ¿A qué me refiero? Dícese de la persona Que es muy cuidado Bosque Con su hija Pará, pará Vos te lo tomás todo en chiste Porque no tenés hijos Ya vas a ver cuándo te lleguen Vos... Vos... O sea... Eh... Guillermo, que es dilexico Eh... O sea, para... Para las cosas Para todo ¿Es... ¿Es normal? Me temo que sí O sea... Que de repente puede... Puede pedirle algo a mi hija O... O sea, le puede... Le puede pedir un beso ¿Qué? ¿Qué? Vamos a empezar de cero De cero ¿Qué edad tiene? ¿Quién? Guillermo ¿Guillermo? ¡Ese! ¿Qué edad puede tener? Tre... Catorce, trece, qué sé yo Qué sé yo Ahora voy a poner Bueno, catorce, trece ¿Qué pasa por la cabecita De un chico de catorce, trece años? Qué sé yo ¿Qué... Qué me querés decir? ¿Vos te parece que puede tener Algún tipo de pensamiento Enroscado, maligno, malicioso? ¿Excibo? Pensándolo así, no No, no creo No, no, pero yo quiero Que te quedes tranquilo Y muy convencido De lo que te estoy diciendo Vamos a hacer una cosa Retrotraete con la memoria A cuando vos tenías esa edad Doce, trece Sí ¿Tenés la foto? Estabas mirando a una chica Sí, ¿qué? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Yo? A esa edad Y... Guillermo es un degenerado ¡Yo lo voy a agarrar! ¡Pásame! ¡Mirá por una chica! Mi marido tenía un hermano Y yo nunca lo supe Yo ya lo he perdonado Sus razones habrá tenido para no decirlo Era un buen hombre Quería mucho, mucho a nuestros chicos Son unos niños maravillosos ¿Te parece que querrán volver conmigo? Mira, creo que Antes de pensar en eso Deberíamos cerciorarnos de algunas cosas ¿No crees? Sí, me lo imagino He traído algo ¿Qué es? Espero que tú me lo digas ¿Qué es eso? ¿No me conoces? ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias!